¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Novo Entertainment. En esta ocasión por fin estaremos una reseña y opinión de película de Marvel. Por fin un estreno en cine después de un año y cacho. Y para ello me acompaña el señor Chayalberto Rodríguez Lavega y Barra Godínez. Salude por favor. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué milagroso verlos por acá en un vídeo normal y no en una transmisión! ¡Ya reclamen a este balagardo! Y el día de hoy estaremos nuestra reseña y opinión de Black Widow. Esta película nos transporta después de Civil War, donde una Natasha Romanoff, Black Widow, está escapando del ejército comandado por el general Thunderbolt Ross por violar los acuerdos de Sokovia. Y atacar a T'Challa en cierta forma. Y atacar al soberano de una nación, destruir un aeropuerto en Alemania... Y mientras se está huyendo recibe un misterioso paquete proveniente de Budapest. Ella no le da importancia hasta que es atacada por un mercenario llamado Taskmaster. Logra escapar y decide investigar quién le mandó el paquete, donde se encuentra con Yelena Belova. Otra, Black Widow, que ha logrado escapar del lavado de cerebro, al que son sometidas, por medio de los químicos que contiene el paquete que le mandó Natasha para protegerlo. Y se entera que el cuarto rojo de donde ella proviene, donde fue entrenada, sigue activo. Por lo que decide terminar con sus operaciones con ayuda de Yelena y otros dos personajes, y liberar al resto de viudas negras. Así que señor Chay, díganos qué le pareció la historia de esta película. Está curioso señor Lalón, ahora sí, después de mucho tiempo de andar esperando una película de Marvel. Pues no sé, igual que como lo comentamos en la transmisión con Loki, me trae como sentimientos encontrados en la historia de esta película. Como que se me hizo sencilla, en cierta forma, pero con aspiraciones a hacer a una película más grande. Pero, que siendo que falla monumentalmente por algunas conveniencias de guiones. De guiones, eh, de guion. Y que al final sí como que dices, ah, sí funciona, pero como que te hubieras esperado otra cosa. Y más allá del final, sin hacer spoiler nada. Es curioso que todos ya sabemos el final de Black Widow. Y justo llega esta película como que es algo más contrastante, diría yo. Siempre que hace que esta película no cuaje al 100%. Sí, de hecho dijiste el punto más importante de todo. Realmente podemos ir a grandes rasgos que es una película sencilla. Y creo que por lo que he escuchado, todos nos esperábamos un poco más de ella. Ahora, si hablamos de un cierre para el personaje, podemos decir que sí lo es. Pero es una película que llega demasiado tarde. Y si el trailer apantallaba mucho, como que la historia al final no termina siendo la gran cosa. No significa que sea mala. De hecho, creo que se podría considerar como una buena película de espías. Tiene acción bastante buena. Decían por ahí que está como al nivel de Winter Soldier. Y creo que por ahí va, de hecho sí. Pero creo que sí peca mucho de ser sencilla, de ser básica. No sé cómo decirlo. Más que nada como por el asunto de los villanos. Que vamos de nuevo. Ya Marvel nos estaba acostumbrando a villanos mejor desarrollados. Y de repente tenemos un villano que no está precisamente mal. Pero pues termina siendo más sencillo, más cliché también. Sí, no, bueno, y contando al secuaz. Sí, sabes, bueno, curiosamente hablando de esta sencillez de la película. Pues la siento que metí un poquito la pata. Como que un tema muy importante, o el tema más importante de esta película se podría decir. Es el tema de la familia. No voy a entrar en más spoilers, pero yo creo que el trailer ha sido también demasiado aclarador. Pero siento que ahí brinca bastante. Como que no, es un sí, pero no, pero sí, pero no. Como que no se ve ninguna evolución ni nada. Los personajes siguen siendo iguales en ese mismo ámbito, siento yo. Pero no sé, como que hay veces que parecía que iba bastante bien. Ya iba avanzando y de repente pasaba algo y... Otra vez nos íbamos casi al punto del inicio. No sé, siento que eso no alcanzó a desarrollarse de la mejor manera. Como que no pareciera que se decidieron por irse por un camino. Y hay veces que pareciera que la misma comedia fue la que influyó en sus decisiones. No sé, ahí como que difiero un poquito. Porque yo sí vi claro el tema de la familia. Y creo que sí lo manejaron de una manera razonable. Por hacer un poquito de spoilers. Que si eran agentes encubiertos. Que si fingían. O digamos era una familia porque trabajaban juntos, por así decirlo. Y el volverse a reunir después de tantos años. Yo sí lo sentí algo natural. Aunque ciertos detallitos con los que podríamos entrar más a detalle. Pero más directamente con los personajes. Concuerden que a lo mejor podrían haber tomado una dirección un poco distinta. Que sí se quedan un poco cortos. Pero yo no diría tanto por la comedia precisamente. Sino en este caso ahora por la acción. Y siento yo la velocidad de la película. Porque sí la siento muy deprisa. Están en un punto, de repente en otro. Luego en otro, luego en otro. Es ese punto que diríamos como que hay huecos. Por así llamarlo. O sea, se justifica por el ritmo de la película. Por acelerarla. Ok, tiene que viajar a otro país. Bueno, pues ya de repente mágicamente aparecen ahí. Bueno. Ok. Me hubiera gustado saber cómo llegaron. Pero bueno, ya. Más que nada yo siento que ese fue el problema. Sí, a lo mejor puede ser. Sí, justo el ritmo de esta película es muy rápido en algunos momentos. Y siento que en otros es más lento. Cuando uno debería. Siento yo como que hay ese desbalance. Podría decir, no sé. No sé cómo llamarlo. No sé. Pero sí se siente. Se siente. Y te puedes dar cuenta. Y sí te brinca en algunas partes. Sí, yo creo que más que nada el ritmo es el problema. Porque sí a corto de tiempo de desarrollar de mejor manera ciertas cositas. Como precisamente la relación de los personajes. Y tal vez como último punto podríamos decir que a la vez que es sencilla es bastante predecible. Hay algunos giros de guión que creo que no sorprendieron a nadie. Como que te fueron preparando pero de muy mala manera para ellos. Dándote pistas bastante obvias. Y ese es otro de los grandes problemas de la película. Pasando con otro tema tenemos los personajes. Pues, ¿qué podemos decir? A Black Widow ya la conocemos. Realmente esta película sirvió tal vez para desarrollarla un poco más. Para conocer de su pasado. Que creo que era lo que más nos interesaba a todos. Hubiera gustando un poquito más de detalles. En especie considerando que dijeron el nombre de su verdadero padre. En Infinity War. En Endgame, perdón. Pero creo que dan lo suficiente por lo menos para la película. Pero sí hay ciertos detalles que se hubieran agradecido. Por ejemplo, tenemos el tema de Budapest que lo mencionan muchas veces. Y aquí que pues todos esperamos que realmente lo revelaran. Pequeño spoiler. Pues realmente como que te dan una embarrada de lo más importante. Y hubiera sido muy interesante verlo. Fuera de esto creo que tenemos un buen desarrollo de nuestro protagonista. Y sí se siente que sirve para cerrar ciertos ciclos. Pero como decimos lamentablemente llegó muy tarde esta película. Señor Chay, ¿qué nos puede decir el resto de personajes? Otra de las más interesantes yo creo. Yelena Velova, por ejemplo. Justo, me robaste las palabras de la boca. Iba justo a empezar con ella. Por un lado, siento que aparte de Black Widow creo que es la más desarrollada. Como que sí podemos ver un poco de su trasfondo. Como que sí está a par de Natasha, se podría decir. Sabe el camino que ella ha recorrido. Ella tiene su propio camino casi muy parecido. Y como que te lo van mostrando a lo largo de la película. Y las consecuencias y todo lo que ha tenido que hacer en su vida para sobrevivir. Creo que esa es la clave de ella. Pero, ¿sabes? Curiosamente, no sé, me dejó muy pensativo con ella. Porque empezó, ella sin saber nada de nada, sin ver el trailer. Tampoco me empezó a preguntar quién es ella y no sé qué, de dónde salió y por qué. Como que se le hizo raro que en ningún otro lado la hayan mencionado en algún momento determinado o algo. Un pequeño vistazo de ella en otra película, obviamente. No sé, creo que eso hubiera sido un buen detalle en alguna de las películas. Pero bueno, ya hablando como un contenido independiente de esta película. Creo que cumple bien. No sé si desea spoiler decir que ella evidentemente va a tomar el lugar de Natasha. Es que es un conflicto aquí porque sí lo han tachado de spoiler, pero nos lo han venido diciendo desde que se anunció la película y se anunció el personaje. Es algo que ya se sabía. Ahora podemos decir que también es medio ambiguo porque no se sabe exactamente la manera en la que lo vayan a tratar después de esta película. Pues aún no sabemos nada. Entonces, pues bueno, es algo que ya se había dicho. Punto. Y pues habrá que esperar un poco más. Y con lo que mencionaste del personaje, pues es que es uno de los problemas de una película que sale fuera de tiempo, fuera de cuando debía. Como dices, te interruso en un personaje que se supone tiene mucha importancia para Natasha, pero pues jamás lo mencionó. Yo creo que de preverlo, pues a lo mejor hubieran hecho alguna mención desde Infinity War, desde Endgame. Porque no creo que lo hayan tenido precisamente planeado desde entonces. Probablemente no. Y aunque sí nos muestran más o menos también de dónde viene, qué relación tiene con Natasha. Pues vamos a lo mismo. Si no tuvimos mención antes y le dan tanta importancia, como que es bastante extraño verlo en esta película apenas. Sí, como que pareciera que quisieron recuperar el tiempo perdido en esta película con ella. Como aquí está todo lo que necesites saber. Pero a su vez a lo mejor en eso se arriesgaron a que hicieran lo mismo que comentamos en la tradición de Loki. A que es como tal, la presentamos tan tan, pero para el futuro. Ya como presentamos las bases y ya. Y digo, está bien, pero volvemos a lo mismo. Es un personaje que tendrían que haber introducido un poquito mejor desde antes. Y vaya, no es precisamente spoiler, pero sí viene la pregunta de si tan importante era para Natasha. ¿Por qué Natasha se fue a trabajar a Sheed y con los Vengadores y se olvidó de ella? Ahí la dejo. Es un personaje simplemente que le dan una importancia que no, como decíslo, no se compara a la que tuvo antes o tiene antes. Pues no existía básicamente. Pero fuera de ahí creo que es una buena actuación, ¿no? Yo lo considero un personaje carismático. Creo que, a ver, una pregunta importante para ti. ¿Crees que como legado, si es que es el completo legado de Black Widow, queda bien? Ay, qué pregunta tan complicada en London. Pues sí puede ser, es como un giro curiosamente. En esta fase 4 de Marvel nos han ido presentando varios personajes similares a los personajes originales, se podría decir, pero con un giro diferente, ¿no? Como que una diferente personalidad, unos orígenes diferentes o cosas así. Entonces, creo que podría funcionar. Ya conocimos a Nat, ya literalmente su historia se terminó en Endgame. Y creo que sí podría dar el ancho. Nada más que yo podría pensar que la van a desarrollar en otras cosas. Ya literalmente no para, sin entrar en spoiler. Creo que ese va a ser su camino, que la van a desarrollar en otras cosas. Y así poco a poco va creciendo hasta que en un futuro, no sé, en unos 5 años, van a tener su propia película o algo así. Podría asegurar. Sí, vaya, es que así es el problema que han platicado muchos. Y pues, tiene razón, pues es una película donde te la introducen y falta todavía desarrollar en futuros proyectos. El problema es que desde antes se adelantarán a decir que era el legado. Porque sí, lo dijeron. Es como cuando dijeron que Capitana Marvel iba a ser el personaje femenino más... Y no solo femenino, el personaje más poderoso del MCU y que iba a acabar con todo y no sé qué. Se ganó el odio de la gente por adelantarse a las cosas. Y lo mismo hicieron con Yelena. Entonces, pues, les puede salir el tiro por la culata, ¿no? Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Sí, exacto. Aunque creo que aquí, por lo menos, el primer paso lo dieron con el pie derecho. Siento que no hubo tanto conflicto como en la Capitana Marvel. Tantas polémicas y todo lo que pasó con ella. Y que al final su película para muchos decepcionó, para otros no tanto. Entonces, creo que aquí, por lo menos, ella sí cumple y sí da el primer paso con el pie derecho. Pasando con otro personaje, tenemos a Alexei Soshtakov. Mejor conocido como Red Guardian. Interpretado por David Harbour. Que vaya, sabemos que es la contraparte rusa de Capitán América. Que sí, bien, a lo mejor esperamos un personaje un poco más serio. Ya desde Australia vimos que iba a ser graciosito. Pero creo que fue un personaje agradable. De cierta forma, creo que aportó bien a la película. A lo mejor ya no estamos cansando de que personajes serios sean convertidos en un personaje chistosito. Pero como que yo siento que David Harbour le da esa chispita al personaje. Y se le hizo de cierta manera interesante. Aún así, creo que fue un poco desaprovechado. Yo creo que tiene que ver con lo que ya mencionamos antes. Que esta película va muy rápido. Y que no se toma mucho el tiempo de desarrollar a los personajes secundarios. Ah, bueno, a la mayoría de los personajes secundarios. Y creo que sí se ve mucho con él. Porque sí, nos presentan lo mínimo indispensable. Es como el alivio cómico durante toda la película. En mi opinión, curiosamente, siento que hay algunos momentos. Donde sí llega a ser ya cansado un poco su humor. Ya lo fue manejando así durante toda la película. Pero siento que al final debió de haber bajado un poco la intensidad de su comedia. Pero bueno, al fin y al cabo, como que creo que ese fue el alivio cómico de esta película. Y para eso funciona bien. Como tal, creo que nunca lo vemos tan heroico como se podría presumir. Pero creo que es parte del personaje. Que he visto mucho que han comentado eso. Que no sé qué. Decidieron Chablatán. Y ese es el chiste. Que justamente esa es la personalidad que le dieron. Y creo que ya a lo mejor metiéndonos en un tema más político e histórico. Pues creo que sí es una burla hacia Rusia directamente. Vaya. Que sí, justamente tenemos a Capitán América. Perfecto. Que es todo nerd y no sé qué. Y tenemos a la copia rusa. Que todo, que nunca hizo nada, pero anda presumiendo. Vaya, es que ese es un punto interesante. Nunca hizo nada. Creo que la película, incluso desde el inicio, nos deja claro que a lo mejor sí. Que tuvo sus momentos de gloria. Pero jamás se nos muestra. Ni eso hubiera sido lo interesante también. No nada más entregarnos ya de Red Guardian. Retirado, por así decirlo, más viejo. Al estilo de misterio increíble. Anda de algo así. Creo que ya lo confirmaron, pero pues sí esperaría que aprovecharan un poco más al personaje. Creo que aún tiene que dar. Yo sí me esperaba un poco más de él en la película. Pero, pues bueno, creo que sirvió de algo. Podríamos también mencionar a Melina Bostokoff. Que es de otra parte de la familia, ¿no? Como quedado materno. Que desde la momia yo no la veía. A Rachel Weisz. Sí, se salió en una de... Como de mala, creo. No me acuerdo de... Creo que salió en Constantine, ¿no? Y no recuerdo qué otra. Yo no la había vista ni una. Que todavía del grupo este que nos están presentando como familia es la más desaprovechada, tal vez. De la que menos nos muestran. Y creo que su desarrollo es bastante predecible en la película. Hay que aclarar que en los cómics ella es un personaje llamado Iron Maiden. Y pues es padre tener algunos guiños de ello en la película. Y bueno, pasamos con nuestro... Por así llamarlo antagonista principal. Porque realmente no lo es. Bueno, entonces los trajes se ve que es una herramienta, ¿no? Pero pues le da demasiado crédito del que de verdad tiene, creo yo. Por ahí podemos empezar. Nuestro Taskmaster. Que creo que desde el traje decepcionó a muchos. Era demasiado elaborado cuando... Sí, podían haberlo hecho más sencillo. Han mostrado rediseños que dices... Vaya, este estaba mejor, ¿no? Bueno, a mí curiosamente no me desagradó el traje. Cuando lo sacaron, no me acuerdo si salió antes del tráiler o en el mismo tráiler. Creo que sí fue en el tráiler, ¿no? No sé, como que sí se me hizo... Yo realmente soy como un fan de las adaptaciones de los trajes en Marvel. Se me hace como muy realistas, muy apegados al personaje, muy apegados a lo que se podría construir. Creo que sí podría quedar bastante bien. Y realmente creo que mi queja personal siempre fue la más cara, ¿no? Me hubieran hecho un poquito más parecido a una calavera y no un casco de motociclista, ¿no? Pero bueno, eso ya fue más personal. Y vaya, pues creo que ha sido la mayor decepción de la película para muchos. Un personaje también un tanto desaprovechado. Como decimos, realmente es una herramienta en la película. Entrega escenas muy buenas, peleas muy interesantes. Como sabemos, es un personaje que por así decirlo puede copiar los movimientos de otros. Y desde los tráileres lo demuestra, ¿no? Pero el asunto es que como que podría haber aspirado a más. Podrían haber hecho más con el personaje y no lo hicieron. Incluso ya ha habido quejas con el guionista de la película. Amenazas de muerte incluso porque él declaró que Marvel le pidió respetar al personaje de Tony Masters, de Dark Master. Para que fuera similar a los cómics. Y pues, él se lo pasó por el arco del triunfo y decidió hacer lo que se le pegara la gana para la película. Digo, al final Marvel lo aprueba, ¿no? Pero creo que todos, la mayoría pensamos que aspiraba a más el personaje. Básicamente son los más importantes que podemos mencionar. Del villano principal, no podemos dejarlo de lado un momento. Es un villano genérico, pues el encargado de la habitación roja. Que explica todo al final. Que explica todo al final. Y creo que sí tiene momentos en los que llegas a odiarlo. O sea, sí, sí. Tiene su momento. Pero fuera de ahí no entrega realmente gran cosa. Creo que se podría como que comparar tantito, por ejemplo, con William Stryker de X-Men 2. Pero incluso siento que ese tuvo todavía más desarrollo e importancia que este, ¿no? Ni siquiera hemos dicho el nombre. Se llama Dreykov. Interpretado por Wade Winston. Pero sí, o sea, nuestro villano, gran villano. Pues, un típico enemigo de películas de espías, ¿no? El típico ruso malo. Ah, madre. Sí, el típico ruso malo, de hecho. Pasando con otro tema, tenemos lo visual. ¿Qué le pareció, señor Chuy? Es muy interesante. A pesar de todo, creo que en algunos momentos no se arriesga tanto. Creo que llega a ser como muy parecida a la estética de Marvel normalita. Pero en algunos otros, se me hizo muy interesante cómo emula justo algunas, como decirlo, algunas características de Winter Soldier. Bueno, de la película. Como con los mismos tonos, con los mismos emplazamientos. Hasta con los mismos cuadros en las peleas. Pero lo que rescato más es en algunos momentos, que no sé si era homenaje o que justamente tenía que ver con el personaje de Taskmaster. Hacen los mismos movimientos de cámara y lo mismo que estaba pasando en la pantalla. Se compara con lo que pasó en Winter Soldier. Como, por ejemplo, una que lanza como un misil y hace volar un coche y todo eso. Justo a lo mismo cuando le ataca a Mid-Fury. Como que se me hizo algo muy interesante en algunos otros momentos para no entrar en el spoiler. Hacen esas tomas justo con Taskmaster y se me hizo bastante interesante, dadas las habilidades de este personaje. Creo que en su mayoría entrega efectos muy buenos, hablando ya más de eso. Por ciertos detalles, sí hay algunas escenas en las que se nota el pantallazo. Ajá. Sí se ven fuera de lugar los personajes en algunos momentos y es muy notorio. Siento que sí, que aquí sí les falló un poquito. Pero en su mayoría creo que entrega efectos bastante buenos. Las peleas son muy, muy buenas, también bien coreografiadas. Ahora, claro, también la película de entrega de algunos guiños, más que nada visuales, que hace rato comentábamos. Como que se sienten como un desperdicio porque nada más es que hay un easter egg ahí como que... No sé, no sé si podré decirlo hasta como metido a la fuerza tal vez o innecesario porque pues de ahí no pasa, no aporta gran cosa, pero pues ahí están, ¿no? Y para los fans de los cómics pues llega a ser un poco interesante. Justamente, como dices, siento que es más el desaprovecho que para lo que sirven realmente. Porque se quedan ahí, no creo que la mayoría de los que mostraron, sobre todo en esta película porque Marvel sí, dado a hacer eso en otras películas y en otras series, que sí llegan a nombrar personajes como algún otro, pero que no tienen tanta relevancia como en los cómics. Pero creo que en esta película como que sí, sí no se ve que tengan aún más fondo de lo que ya nos habían presentado en otras películas. Entonces sí, como que sí llega quizás a ser decepcionante. Sí, como fan de cómics es como, ah, uy, qué padre. Como que te emociona eso, pero al mismo tiempo te decepciona el saber que probablemente no vayan a llegar a ningún lado con eso. Al menos yo sentí, podría ser una opinión personal nada más, que esta película sí fue un poquito más fuerte a lo mejor en ciertos toques. Digo, la manera en la que tratan a las viudas, algunas cosas que ocurren por las peleas, no sé si de repente fue como de, ay, ay, güey, sí estuvo medio fuerte son, ¿no? Este enfrentamiento entre el villano principal y Natasha, no digo más para no traerles spoilers, incluso lo que se podría llamar como el tema feminista, que hasta eso no creo que esté tan mal tratado, porque en la película hasta cierto punto está bien justificado, vaya. En este caso, recordamos que la Habitación Roja entrenaba a este tipo de espías, y pues en este caso el recurso era las Black Widow, puras mujeres. Por otro lado, pues también, digamos que para el servicio ruso, para otro tipo de misiones, pues tenían otro tipo de soldados como precisamente los Winter Soldier, que también tenían, de hecho, ahí una que otra mujer, ¿no? Pero pues este era un programa exclusivo de mujeres, tiene sentido dentro de la historia, tiene sentido el cómo lo manejan. Aunque no puedo evitar pensar en el típico villano hombre que trata a las mujeres como se les pega la gana, ¿no? Pero por lo menos siento que aquí está de alguna manera justificado y bien manejado. Funciona para tener un discurso feminista bastante bien, bastante orgánico, ¿no? Como en otros momentos de las películas de Marvel que sí brinca, y en una de esas llega a ser innecesario, sobre todo por la escena que estábamos viendo en ese momento. Ya sabrán a qué momento de Endgame me refiero. Pero creo que sí funciona, también toca, como dijiste, temas más fuertes como en una de esas la trata, no sé, como la esclavitud en unos momentos también, hasta que poco a poco se van levantando y logran ese cambio, ¿no? Creo que sí está bastante bien estructurado este discurso en esta película y funciona bien. Y pasando con un último punto, tenemos la música, que creo que desde los tales mostró ser un tanto interesante este score, como también con algunos tintes electrónicos incluso, que pues ayudan a enfatizar este como tema de los espías. Y de hecho creo que ya la música de Black Widow había sido de ese estilo al momento de presentar al personaje. Y vaya, también tenemos algunas, algunas canciones para soundtrack, que son modificadas para esta película, ¿no? Por ejemplo, es Mel Actin Spirit, que lo usan de una forma muy, en una escena muy interesante, creo. Y queda bastante bien. En ese caso, como que la podríamos comparar un poco con la de Cruella, que hizo más o menos esas adaptaciones con algunas canciones ya conocidas, que creo que sí se cuadran, se podría decir bien con la película y con cómo lo estamos viendo, con el diferente ritmo que tiene la película, que también funciona bastante bien para acompañar la acción y que justo sientas como la emoción, ¿no? Sí, también ayuda con ese como... Yo sí digo que esa película de repente tiene un tono más oscuro de lo normal, de lo que ya venía manejando Marvel también de repente. Lo cual está bien. Si Winter Soldier funcionó, podía funcionar aquí también. Y ya para terminar y evitar hacer ese spoiler que de verdad ha sido un poquito difícil, vamos con nuestra opinión personal y calificación. Señor Chui, ¿me hace los honores? Por supuesto que sí, el alumno, por supuesto. Está complicado porque partimos de un momento pandémico donde esta película debió de haber salido el año pasado. Ya como que se generó mucho hype involuntariamente por esta película. Y no sé, como que justamente como ya lo dijiste antes, esta película llega un poco tarde, o bastante tarde diría yo, porque sí ya conocemos cómo termina la historia de Natasha Romanoff. Y ya no es lo mismo, realmente aunque quieras disfrutar esta película como que ya te brincan muchas cosas. Y es como, no sé, iba a decir un spoiler probablemente, pero es lo mismo que pasa cuando ya hacemos como una película de flashback, que es como, todo va a salir bien porque sale en la siguiente película. Entonces, sí, como que es un brinco muy raro en esta película. Sí tiene sus aciertos, sus defectos también. Hay algunas cosas que funcionan, hay algunas cosas que no. Pero yo honestamente podría pensar que esta película que es como de media tabla, no es la gran película de Marvel, pero tampoco es la peor. Entonces, creo que, creo que sí está, está bien, realmente. Se disfruta después de tanto tiempo de no haber visto ninguna película de Marvel, que ya por fin podamos tenerla con nosotros. Nos presentan nuevos personajes, ya como haya sido literalmente, si nos los presentaron antes o no. Creo que funciona y ya es como un parteaguas con lo que viene, sobre todo y sin hacer nada de spoiler con la escena post-creditos. Creo que sí, es como un buen cierre para el personaje de la viuda negra original. La hace justicia después de tanto tiempo que se peleó por esta película. Y, ay, no sé qué película le pondría. Qué calificación. A lo mejor, no sé si me estoy viendo barco o muy exigente. Pero, pues, a lo mejor le pondría un 8. O sea, ahí un 8. Igual, justo no la maravilla, tampoco la peor. Entonces, creo que sí, un 8 le podría quedar bien. Sí, es un poquito complicado porque siento yo que si se hubiera estrenado cuando debía, todavía alcanzaba a ser más relevante y no hubiera tenido tantos problemas con las expectativas. Pero vaya, se atrasó demasiado. Ya muchos lo esperaban. Muchos hacían teorías. Tenían sus opiniones al respecto. Entonces, pues, la decepción fue aún mayor, por así decirlo. Que aún así, pues, es una película que históricamente tenía que haber salido antes. Entonces, ahí también está el problema. Sí peca de sencillas, peca de predecible, de desperdiciar a algunos personajes. Pero vaya, a grandes rasgos es una película entretenida. Cumple completamente su función. Creo que es un buen cierre para el personaje. Nos queda de ver un poquito, sí, pero dentro de su historia es coherente. Entonces, como fan, yo sí me esperaba más. Sí termina un poquito decepcionado, pero sin objetivo, pues, se entretiene. Como dices, no es la mejor, no es la peor tampoco. Le voy a poner el 7.5, tal vez. Me estoy pegando por el 7.5 y el 8. Pero creo que objetivamente... No, ¿sabes qué? Yo sé que mi fan se está metiendo. Déjalo salir. Le voy a poner, le voy a dejar el 7.5. Sí, 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 sí. Probablemente me desco un poquito más. Pero creo que pensando en lo que esperábamos y lo que podría haber sido la película. Creo que ahí es donde radica su problema. Y sí terminó afectándola mucho al final. Me quedo con eso. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Dale a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y síguenos en las redes sociales, Facebook e Instagram. Y ya sin nada más que comentar, aquí nos despedimos. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha, yo como prefieren. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chucha, yo soy Lalo Fonseca. Chucha, yo soy Lalo Fonseca. Gracias por ver el video.